Ojos expresivos Caritas sonrientes Mirada agradable Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirara Una canción linda Que llegara al alma Por eso me tienes De ti enamorado Yo componí alegre Pero ahora romántico Y quien no se inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricia Y quien no se inspira Con tus manos Que añoro Tenerte entre mis brazos A quien no le gusta Tu sonrisa Tu sonrisa De niña bonita De mujer De mujer bonita Que se acompañen De caricia De mujer bonita Aún no te despiertes Queda de dormida No tengas No tengas La vida La vida El mundo El mundo que en tu piel El mundo con gran orgullo Que eres muy feliz Y que siempre Me amas como te amo yo Alonso Reyes Y Alfonso Quintero Nuestros amigos Ven por favor Quiero Quiero tenerte No tardes No tardes más Puedo perder la razón No hay condición Que yo no pueda aceptar Para lograr Tener de nuevo tu amor Y es que no puedo alejarme Y es que no puedo alejarme Aunque eso es lo que pretenden Aquellos que no nos quieren Les daño a nuestro amor Juré quererte por siempre Hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Sé que te voy a querer Ya no sufras Dios dará la razón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran Que digan lo que quieran Que hable mal de mi Mi amor no te preocupes Y yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que hable mal de mi Mi amor no te preocupes Y yo te haré feliz Adriana Álvarez Como te recuerdo Yo lo presentí Que en poco tiempo Tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema No voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero De un error Que vivió de ti Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar Un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Me habían dicho Que el amor era así Yo no sé Por qué no quise escuchar Hoy te alejas Y me toca vivir La experiencia más amarga Quizás Me habían dicho Que el amor era así Y hoy me encuentro Que es la triste verdad Que el querer Está amarrado al sufrir Y el sufrir Envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible Fue imposible olvidar Que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó Desde el día Que te fuiste Allí supe Que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé Nunca me imaginé Que un tren Se llevara en su viaje Aquellas ilusiones Que de niños Nos juramos Todos tus sentimientos Los guardaste En tu equipaje Quisiste consolarme Y me dijiste Yo te amo Desde entonces No supe Que sería de tu vida Desde entonces No supe Si algún día Regresabas Los amigos del pueblo Preguntaron Si volvías Llorando Di la espalda Ya no le supe Decir nada Ayer que regresé A mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya me olvidaste Me marcharé Con los ojos Aguados Después le pregunté A la luna Me dio la espalda E intentó ocultarse Hasta la luna Sabe que me amaste Hasta la luna Sabe que aún me amas Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña Sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Que me falte el aire Para respirar O que me falte el alma Si la quiere Dios Que me falte un año Para envejecer Pero que nunca me faltes Tú mi amor Que me falte el agua Que me falte el bien Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Y puedo ser un ciego Y caminar descalzo Que un millón de brazas Lastime mis pasos Pero nunca tú Pero nunca tú No me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste Y que no te vayas Que hay un lugar en la vida De este hombre bueno Que tan solo tú has podido Llenar en pleno Y como quisiera Vestirme de valentía Y que no fuera en mi rostro Tan evidente Y no confesarle a diario A mi confidente Que te quiero más a ti Que a mi propia vida Y que me falte el aire Para respirar O que me falte el alma Si la quiere Dios Que me falte un año Para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor Y que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Puedo ser un ciego Y caminar descalzo Y un millón de brazas Lastimé mis pasos Pero nunca tú No me faltes tú Mi amor ¡Ay mi vida! Este es mi sentimiento Para ti ¿Cómo hago compañero Pa' decirle Que no he podido olvidar Que formas que lo intente Sus recuerdos Siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar Siquiera un día Sin ver la ciencia Desde lejos Que siento enloquecer Al verla alegre Sonreír Y no escondir Yo sé que le falte a su amor Tal vez porque a mi otra ilusión Me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida Se me acabaría el mundo Oh, 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 oh Yo sé que estás arrepentido Y duele Pero ya no eres nadie En su vida Ella encontró Por quien vivir Hoy quien la busca Esto es un absurdo Oh, 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 oh No es fácil para mí, por eso quiero hablarle, si es preciso rogarle que regrese a mi vida Inténtalo, es que no quiero hacerlo, si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala mejor, olvídala, atrácala de ti, que ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, atrácala de ti, que busca otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos, si yo le enseñe a amar, su primer amor No sale de mi pensamiento, aun ella vive aquí, dentro del corazón Olvídala mejor, olvídala, atrácala de ti, que ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, atrácala de ti, que busca otra ilusión Me ilusioné Sucedió al mirarte, algo tienen tus ojos, son extraños y mágicos No me creerás, no me creerás, y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo, bella flor, en una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas, pretenderte que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado, me siento destrozado, creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y ya es que mi sueño se haga realidad, algo dentro de mí se muere Se muere, se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo bastará De amigos no por favor, me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome De amigos no por favor, me gustaría tenerte besándome Y adorándote Para Rochi y Víctor Pisciotis Con el mismo cariño Sueño que, que tú estás a mi lado Pero cuando despierto, cambias todo y me esquivas Haciéndome sentir Como un simple regalo Que no miras hoy por fuera el corazón Y no lo quieres abrir Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y ya es que mi sueño se haga realidad, algo dentro de mí se muere Se muere, se muere Se muere, se muere Se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo bastará De amigos no por favor, me gustaría tenerte abrazándome 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 De amigos no por favor, me gustaría sentirte besándome 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 De amigos no por favor, me gustaría tenerte abrazándome 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 De amigos no por favor, me gustaría tenerte abrazándome Abrazándote y adorándote